Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Curso de Español. Hola, Gerardo. Hola, Laura. Hoy vamos a aprender a... ...pedir y dar información personal. ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura. ¿Y tú? Me llamo Gerardo. ¿Cuántos años tienes, Gerardo? Tengo treinta y dos años. ¿Dónde vives? Vivo en la calle de La Paz, diez. Y vamos a aprender a... ...despedirse de una persona. Adiós, Gerardo. Hasta luego, Laura. Y ahora, la escena. Atención a esta pregunta. ¿Cuántos años tengo? ¿Cincuenta y ocho años? ¿Sesenta años? ¿O sesenta y ocho años? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Luisa Montenegro. ¿Cuántos años tienes? Treinta. ¿Dónde vives? En la calle de la Cruz, ochenta y siete. Gracias. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Me llamo Julio Muñoz. ¿Cuántos años tiene? Sesenta y cinco. ¿Dónde vive? En la calle de La Paz, sesenta y nueve. Buenos días, señor Muñoz. ¿Es usted el señor Muñoz? Sí, soy el señor Muñoz. Perdón, señor Muñoz, yo... Julio Muñoz. Yo... Eres Elena. Sí. Encantado. Mucho gusto. Hasta luego, Elena. Hasta luego. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Se llama Ana. ¿Y tu apellido? Martínez. ¿Y usted cómo se llama? Yo me llamo Sara. Ana Martínez... ¿Cuántos años tienes? Siete. Yo tengo siete años y ella... Es cincuenta. Cincuenta y ocho. Sí. Tengo cincuenta y ocho. cincuenta y ocho. ¿Es esta? Es esta. ¿Cuántos años tengo? ¿Cincuenta y ocho años? ¿Cincuenta y ocho años? ¿Sesenta años? o sesenta y ocho años. Tengo cincuenta y ocho. Atención. Pedir y dar información personal entre personas jóvenes. Escuche. ¿Dónde vives? En la calle de La Cruz, ochenta y siete. Atención. Ahora pedir y dar información personal a una persona mayor. Atento. ¿Cómo se llama? Me llamo Julio Muñoz. ¿Cuántos años tiene? Sesenta y cinco. ¿Dónde vive? En la calle de La Paz, sesenta y nueve. Pedir y dar información personal. Personas jóvenes. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? Y ahora con una persona mayor. Escuche. ¿Cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Dónde vive? Ahora escuche a otras personas pedir y dar información personal. ¿Dónde vives? Yo en el centro. ¿Y tú? Yo vivo en la Plaza de Italia. ¿Cómo se llama? Amelia. ¿Y sus apellidos? Bermúdez Navarro. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas, pequeño? Me llamo Mario. ¿Cuántos años tienes, Mario? Tengo ocho años. La doctora y la madre se tratan de usted. Y la doctora trata al niño de tú.